¡Hola, hola chicos! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video y en esta ocasión tenemos algo totalmente nuevo y es que estamos en una serie nueva que seguramente les va a encantar. Así que si quieren ver y apoyar esta serie no se olviden de dejar su like y suscribirse. Recuerden que mis redes están en la descripción y les voy a explicar rápidamente qué es lo que vamos a hacer o de qué se trata esta serie. Pues por lo que he estado viendo, este es un mapa de verdad muy bonito, muy increíble y podemos ver que hay muchas zonas en este mapa a dónde ir. De hecho, hay más zonas por allá, no sé si en medio se ve, pero es que visualmente ahorita no lo estamos viendo porque como está en un servidor, pues no se puede ver desde muy lejos, pero hay muchas cosas más. Entonces, vamos a hacer una serie yendo a cada una de estas partecitas. Va a estar Spartan obviamente, pero en el primer episodio no pudo estar porque se quedó dormido. Así que en los comentarios díganle que es un tonto por quedarse dormido. Por cierto, ahora que veo esto... Uy, se está anocheciendo. Bueno, justamente acabo de ver una cama y como acabo de ver una cama vamos a dormir. Gracias por la cama, no me molesta. Dormimos y ahorita vemos qué hacemos. Tenemos que sobrevivir. Bueno, vamos a dejar eso ahí por si acaso. Tenemos aquí una serie de banderas, que creo que estas banderas tenemos que encontrarlas y traerlas acá como si fuesen un trofeo. De hecho, vamos a agarrar todo esto. Bueno, este es un libro que está en inglés, que ya lo había leído, así que vamos a poner nuestro gorrito. Tenemos esto. Tenemos una lana. Ahora, no sé para qué es la lana, pero la vamos a dejar acá como un trofeo. Y vamos a... Uy, tenemos un catalejo. Ahora sí, esto también. Esto me ayudará, chicos, para poder ver de lejos lo que nosotros no podemos ver. Miren, ahí hay una... Ahí hay algo, pero no lo podemos ver porque ya saben, ¿no? Los shoes no se puede ver. Bueno, la cosa es... Ey, tenemos una bandera acá. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a empezar a hacer esta aventura que tenemos. Así que no sé qué es lo que vaya a pasar que hay en los otros mundos. No he visto más que esta isla y los que están en la siguiente. Así que vamos a ir a revisar todos estos lados. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Yo no sé si se acuerdan cuando hice la serie esta de Mundo Galaxia, que estuvo muy buena y la apoyaron mucho. De hecho, ¿saben qué? Ahora que acabo de darme cuenta es que vamos a necesitar comida. Así que vamos a agarrar todo el trigo que podamos de aquí porque si no la cosa va a estar bien, bien horrible. Vamos a agarrar todo lo que podamos. Tenemos aquí trigo. Trigo. Esperar a que... Mira, justamente eso. Esperar a que el árbol caiga y listo. Miren, vamos a agarrar todo esto. Vamos a agarrar todo esto. Y perfecto, sin caerme, por favor. Que si me caigo, la verdad, me voy a traumar horriblemente. Ok, ya tenemos todo esto. Yo creo yo que está bien alta la música de Minecraft. No pasa nada, luego la bajamos. Pero yo sí me estoy quedando sorda. Ustedes no lo van a escuchar porque probablemente lo baje cuando lo edite. Pero sí, ustedes lo van a escuchar súper despacio y yo mientras me estoy quedando sorda. Pero en fin. Miren, agarramos todo esto. Listo, perfecto. Y con esto nosotros vamos a poder hacernos comida. Hay que pensar siempre en todo. Muchachos, hay que pensar en todo. Oye, por cierto, acabo de ver esto de acá. Que hay que revisar. Uy, tengo muchas flores. Hay que revisarlo porque no tengo la menor idea de qué es lo que sea. Así que vamos a dejar esto aquí. Tenemos ya para un árbol nuevo. Y vamos a agarrar esta madera que la vamos a necesitar. ¿Para qué? Pues para hacernos nuestras cosas. ¿Para qué más? Que ahora estoy viendo acá que hay una mina. Y uy, este arbolito. A mí, ahí está. Esto me sirve. Esto me sirve. Vamos a dejar los otros árboles ahí porque no pasa nada. Luego hacemos más comida. Aquí esto es lo que estaba viendo. Y esto es lo que yo quería ver. A ver, ¿qué es esto? Porque hay una bajada por aquí. ¿Qué es lo que tengo que ir a ver? Dice, atención, la mina excavada no traspasar. ¿Qué pasa si yo traspaso? ¿Qué pasa si yo traspaso? A ver, a ver. O sea, hay que no. Es como cuando dicen, entré a esta mina a las 3 de la mañana. No me importa. Vamos a entrar a esta mina porque somos rebeldes. Uy, hay un cofre. Ven y todavía me dicen que no entre. Ok, y me iba a hacer un pico, pero acá ya hay pico. Tenemos carbón, tenemos antorchas, tenemos de todo. Ok, esto está muy bueno. ¿Qué más? ¿Esto es el farol para qué? No sé, tenemos un montón. Uy, esto de aquí, de hecho, nos podemos hacer una mesa de crafteo y nos la vamos a hacer ya. ¿Qué hay por acá? Dice, ¿qué? El mapa. ¿Qué? ¿El cuarto de mapa? No entiendo. A ver, vamos a hacernos esto de iron así. Tenemos dos lingotitos. No sé si nos sirva para algo, pero pues ya nos hicimos esas pepitas. Me llevo el foquito porque es mío. Y aquí dice que hay... ¡Oh! ¡Miren esto! ¿Qué? Bueno, ahí dice un libro que no lo vamos a leer. Miren, ¿nosotros dónde estamos? Nosotros estamos... ¿Dónde estamos? Ay, ¿qué es esto? Esto está enorme. Esta ciudad está enorme. Ay, ¿por qué me caigo? Ok, nosotros debemos estar por acá. Ay, miren, por allá hay más. Y ese es el de agua. Ok, si ese es el de agua, nosotros estamos aquí. Sí, 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 sí. Miren, esos somos verdesitos, somos nosotros. Eso quiere decir que todo esto nosotros debemos investigarlo. Miren, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No sé si conté este, 10, 11, bueno, 12. Creo que hay 12 o 13. ¡No sé! Pero la cosa es que hay mini cositas acá, ¿no? Ahí era un depósito. Bueno. Y este es el más grande. Supongo que este es el final. Y aquí es donde debemos ir al último, ¿verdad? Y luego ir a los otros lados. Miren, por acá creo que este es el nether. Oye, este está muy genial. Bueno, tenemos el mapa acá. Que aquí es donde nos va a decir exactamente hasta dónde tenemos que ir. No hay que agarrar nada. Lo que sí sería bueno es agarrar piedra. Porque piedra sí la vamos a necesitar. Porque si se están dando cuenta, sí está muy separado. Un lado de los... ¿Escucho lava? Chicos, ¿han escuchado lava como yo? ¿Ustedes están escuchando lava? Sí, ¿verdad? Pero no tenemos iron para agarrar esta lava. Vamos a hacer esta lava que la estoy escuchando por aquí. A ver. Sin destrozar obviamente el mapa. Porque imagínate que destrozamos el mapa y ya fuimos. Por cierto, el mapa está ahí. Gracias. No quiero... No quiero distraerme. Uy, miren. ¡Ay, sí! Hay iron acá. Ok, se está escuchando. Estoy escuchando lava. Hay que tener mucho cuidado. Ahí está la lava. Miren, tenemos carbón. Por fin. Bueno, ya habíamos agarrado, pero tenemos carbón nosotros mismos. Agarramos todo lo que podamos porque lo vamos a necesitar. Y aquí está el laguito de lava. Que también nos va a servir. No sé para qué. Pero nos puede servir. Podemos... ¡Ah! No tenemos agua. Ahora que lo veo. Chicos, no tenemos agua. Esto lo vamos a necesitar para las baldones. Porque si no... Imagínate cómo nos vamos a mover de un lado para otro. Necesitamos muchos bloques. Eso sí, también. Vamos a agarrar el iron que también nos va a servir mucho. Y quiero ver si por acá hay más. O es que ya se termina. O sea, aquí está la lava. Ahí hay que tener cuidado. Miren, acá está la lava. La vamos a... A bordear, como diríamos. La pasamos por aquí. Oye, hay que tener cuidado con la de ahí. Ahí. Esa sí creo que no podemos bordearla porque si no nos terminamos muriendo. Aquí creo que sí. Ahí está. Perfecto. Quitamos esto también. Quitamos esto porque no haya ningún problema. Mucho cuidado con caernos. Por aquí hay más iron. Vamos a agarrar todo este iron que lo vamos a necesitar. Así que, a ver. Venimos por aquí. Agarramos esto. Lo que sí es que no estoy viendo mobs. Yo creo que los mobs están desaparecidos y van a aparecer solamente cuando haya... ¿Cómo se llama esto? Tengo un spawner. Ahí está. Y cuando haya un spawner van a aparecer porque mientras tanto pues no hay nada. Oye, ¿cuánto iron hay aquí? Increíble. Muchas gracias. Creo que con esto ya puedo hacerme todas las herramientas de iron y eso me va a servir muchísimo. Y hacerme alguna que otra piecita de iron también, ¿no? Bueno, acá tenemos un montón de iron. Supongo que la mina va a haber más iron y así. No sé. Igual hay mucha piedra y esta piedra nos ayuda. O sea, estoy shifteando porque tengo miedo de que sea el borde ya en algún momento. Y a mí me va a dar mucho miedo caerme. Justamente así. Mira, dejo ese huequito para que veamos que ahí es el final. Bueno, agarro esta suficiente piedra y yo creo que ya estaríamos. ¿No? Yo creo que iríamos a cocinar. ¿Y por dónde se sale? Chicos. Chicos, me perdí. Hay más iron por acá. Hay oro ahí. Pero luego no lo podemos agarrar hasta que tengamos todo el iron. O sea, cuando tengamos nuestro pico de iron. Vamos a agarrar el iron aquí. Y esto va a estar bastante difícil para... Bueno, ahorita que venga Spartan en el próximo episodio. Yo sé que ustedes van a apoyar mucho para que Spartan esté en el otro episodio. Porque si ustedes apoyan mucho este, Spartan va a estar en nosotros en los próximos episodios. Y a ver si invitamos a más personas también para que estén. Pero mientras tanto, vámonos por aquí. Y vamos a hacer nuestro... Bueno, tenemos... Acá tenemos esto que me sirve. Lo había dicho hace un rato. Vamos a dejarlo ahí. Y tenemos un montón de piedra. Ok, lo que vamos a hacer es calentar. Aquí hacemos dos por si acaso. Hacemos pin, pin, pam. Bueno, carbón vegetal. Vamos a hacer pin, pam ahí. Mi tato aquí, mi tato aquí. Y ahí está, perfecto. Listo. Hacemos eso y vamos a comer. Tenemos más pan ahora sí. Y hay que cuidar el pan, ¿ah? Hay que cuidar el pan porque todavía no hemos hecho nuestra zona de cultivo. Que de hecho podemos hacerlo y aprovechar el tiempo. Y una vez que ya tengamos todo lo que nosotros... Pues todo lo que... ¡Ay, me caí! Todo lo que... ¿Qué es esto? Esta es otra entrada. Ah, amigo, esta es otra entrada. Miren, acá hemos estado. Pero nosotros entramos por el otro lado donde nos dijeron... No entres. Esto está explorado. No debes entrar. Y pues nosotros entramos por allá. Porque somos rebeldes. Porque somos rebeldes sin causas. ¿Entiendes? Gracias. Si no entiendes, fúchila. Agarramos esto. Y dejamos esto por aquí. Esto por aquí que no lo necesitamos. El catalejo no lo quiero perder porque yo siento que el catalejo va a ser una de las cosas que va a ser difícil si es que lo perdemos. Miren. Ahí hay más iron y debemos llegar ahí para esa bandera. Ahí hay más iron pero no hay bandera. Ahí hay algo pero no sé si hay bandera. Acá hay más bandera. Ahí hay más iron. Tenemos iron cerca. Eso es lo bueno. Bueno, vamos a hacernos nuestras cositas ya. El problema... Ay, estaba diciendo que no había agua. Miren. Si hay agua. Vamos a hacernos nuestro cubito de agua rápidamente. Que esto lo vamos a necesitar. Lo vamos a necesitar siempre, siempre recuerden. Siempre lleven un cubo de agua porque no saben qué es lo que pueda pasar. Lo de abajo la lava no lo voy a hacer obsidiana. No sean tontos. No lo voy a hacer. No crean que soy aquí tonta y voy a hacer esto. No sé si serve una espada. Bueno, yo soy de las antiguas, chicos. Que siempre se hace una espada. Pero no prefieren mil veces una espada que un hacha. El hacha lo uso para lo mismo que es esto. Que es obviamente lo típico. Que es para talar. No para más. Así que botamos este pico. Adiós, pico. Un gusto haberte conocido. Qué tristeza ese pico. Se nos fue. Bueno, tenemos esto que lo encontramos abajo. Y nuestro pancito que vamos a comer. Ahora, bueno, tenemos ya esto. Y tenemos... Bueno, ya se hizo de noche. Así que vamos a dormir. Es nuestra segunda noche en este mundo. La primera ni siquiera contó. Porque despertamos y ya era de noche. Pero bueno. Es nuestra segunda noche. Así que vamos a ver. Yo creo que lo que mejor podríamos hacer, chicos, es instalar. Pero vamos a gastar este, ¿no? Que nos lo regalaron. Y no hay que ser mala onda. Y siempre hay que usar lo que nos regalan. ¿Cómo dice el dicho? A caballo regalado no se le mira el diente. Imagínense que me regalen un caballo. Nunca me han regalado, ¿no? Más caro que un carro. Pero sí, así es el dicho. No sé quién lo inventó. Pero es un dicho. ¿Ustedes conocen un dicho? Si conocen un dicho, díganmelo en los comentarios. No sé por qué estamos hablando de dichos. De un momento a otro nos fuimos a otra conversación. Que no quiero que siga avanzando. Oye, por cierto, estas hojitas están bonitas. Me llevé. ¿Qué? ¿Hola? Me llevé una hoja. Me llevé una hoja. No sé para qué es esto. No sé en qué versión es esa. La verdad, me perdí en unas versiones antiguas. Pero pues vamos a llevarnos esta maderita. Y vamos a empezar. Mira, ahí tenía carbón. Por cierto, sí es cierto. Por cierto, sí es cierto. Esto es increíble. Increíble como comento. Increíble como hablo. Por cierto, eso es cierto. Bueno, agarramos esto. Ya dejamos de decir... ¡Ah! Me lagué. De decir puestas estupideces. Ahí está. Agarramos esto. Lo dejamos aquí. Perfecto. Ahí está. Y hacemos aquí, yo creo... ¿Aquí no? Así. Yo digo que acá. Hacemos aquí el área de nuestros cultivos. Porque vamos a necesitar para comer así bastante. Y vamos a hacer nuestra zona de cultivos aquí. Y no sé si deba hacerme una casita. ¿Ustedes qué dicen? Chicos, yo les voy a decir todas las preguntas que yo tenga para hacer este survival. Bueno, survival raro. Mundito. No sé cómo. Es que tengo tantas cosas. ¿Qué nombre le pongo a esta serie? Tengo muchas cuestiones que... O sea, me cuestiono muchas cosas. Pero bueno. Ya veremos qué nombre le vamos a poner. Yo creo que como la vez pasada fue Mundo Galaxia. Este puede ser... Este puede ser Mundo Algo. Así que ya luego se me ocurrirá qué nombre podemos hacer. Pero bueno. Vamos a hacernos rápidamente esta lazada. Ay, y yo. ¿Por qué no vamos a hacer de esto si tenemos piedra? Vamos a hacernos una lazada de piedra increíble. Hacemos una lazada. Y yo creo que... Esto lo podemos poner... Ay. Aquí. Yo creo que podemos poner esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y les voy a enseñar cómo se hacen unos cultivos productivísimos. Para que ustedes puedan abarcar bastante la zona. Miren. Con dos de agua ya se hace agua infinita. Y tenemos esto. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y listo. Miren lo que abarca esos cuatro de ahí. Si hay una manera mucho mejor de hacer cultivos... No me importa. Estos son mis cultivos. Vamos a hacer todo esto así. Y aquí. Y lo mismo ya. Uno, dos, tres, cuatro. Perfecto. Ven. Esto así. Esto así. Y lo que va a pasar es que vamos a poder poner aquí todas las semillas. Porque no tenemos patatas ni nada. Ni animales. Que eso es lo que tengo que ver también. Uy. Tenemos más árboles por aquí. Vamos a agarrar todos estos árboles que nos sirven bastante. Nosotros me están dando medio lagazos a veces que me molesta. Dejemos esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Perfecto. Y... Ah, espérate. Uy. Se nos acabó la asada bien rápido. Tenemos que agarrar las semillas. Y ponemos las semillas así. Mía. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Ahí está. Perfecto, 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 perfecto. Y con esto, chicos, ya tendríamos para tener, pues, pan en abundancia. Y así no tendríamos para más. Lo que sería bueno ahorita sería... Bueno, acá tenemos caña. Y sería agarrar recursos. Revisar un poquito la parte de abajo para ver si hay más iron. Y hacerme más piezas, ¿no? Yo digo que, a ver, es que por si acaso me voy a hacer una pechera. No quiero gastar más iron porque... Bueno, aunque hemos visto más iron por allá. Y esto nos puede servir para hacer más cosas. Pero lo que primero quiero hacer es ver abajo. Ahí abajito en la mina. Si hay más para... Si hay más para poder nosotros ver. O sea, si hay más iron, si hay más cosas. Y yo creo que ya les aviso en el próximo... Uy, mira, me había quedado uno de maderita aquí con razón. Uy, dos de maderita con razón. No, esto no... No se destrozaba. Pero, pues, eso. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Y esto... Uy, la tierra también por ahí que no lo necesitamos. Oh, y tengo una buena noticia también. Que probablemente esto lo transmita en Twitch. Y lo traiga aquí al canal. Y es que... No sé si ustedes conocen que en Flex. O sea, Flex Vega tiene una serie de survival con otros youtubers y streamers más. Que se llamaba... Ups. Que probablemente pueda que yo esté ahí adentro. Así que... Probablemente tengamos también más contenidos aquí en el canal. Y así que apoyen mucho este video. Si quieren videos así. Y dejen like. Ya veré cómo le ponemos esto. Vamos a seguir revisando. ¿Qué más aquí en el mundo para que en el próximo episodio logremos... Bueno, no sé a dónde ir. Ese lugar está muy bueno como para ir. Es muy grande. Pero siento que no necesitamos arena ahorita. Yo creo que allí podríamos quizás encontrar diamantes. No creo que encontremos ahí diamantes. Pero, pues, sería bueno ir allá para ver si hay más cosas antes de meternos allí a lleno. Porque nos pueden destrozar. Estamos muy debilitados. Además de que Spartan viene la próxima. Y si Spartan viene la próxima... Ay, si Spartan viene la próxima va a destrozar todo. Es que... ¿Por qué se queda dormido? ¿Por qué se queda dormido, chicos? Díganlo en los comentarios. ¿Por qué se queda dormido Spartan? Bueno, ya está. No se olviden de dejar su like y suscribirse para ver un video como esto, chicos. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.